En Estados Unidos, más de 24.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en una de las jornadas más frías de las últimas décadas. En algunas regiones, las temperaturas alcanzan los 48 grados bajo cero y van acompañadas de potentes nevadas. Las persistentes tormentas invernales han cobrado ya 16 víctimas mortales. Se informa además que más de 5.000 vuelos han sido cancelados. Los meteorólogos señalan que estas temperaturas anómalas se deben a la llegada de un frente polar ártico y advierten de que seguirán bajando en los próximos días.